Para evitar que algún objeto caiga y lo lastime. Todos los aparatos electrónicos deben ser apagados en este momento. Para despegues y aterrizajes, favor de abrochar su cinturón de seguridad. En caso de ocurrir una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas se presentarán a su alcance. Jale la mascarilla más cercana con la boca si es necesario. Algunos de los toboganes se utilizarán como lancha en caso de amarizaje. Consulte el tarjetón de seguridad localizado en la bolsa del asiento frente a usted. En una emergencia, siga las instrucciones de los sobrecargos. Las mascarillas se derrán dentro de su ámbito. Puedes la máscara de la máscara de la máscara. Planezla su ámbito sobre su nariz y nariz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!